Si sois nuevo en el canal y estáis viendo el vídeo sin estar suscritos, no dudéis en darle a suscribirse. Y para que os notifique YouTube para todos los vídeos que subo. Y además, darle a la campanita. Ahora sí, arrancamos vídeo de noticias. ¡Qué ataque más fortuito! Sí, claro. Sin duda hablaba de ti, cariño. ¡No puedo morir estando tan guapo! ¡No! ¡Pero vamos a ello! ¡Esto va mal! Eso es, Riku. Enséñales quién manda. ¿Riku? ¡Riku! Todas las estrellas se apagan, Lux. ¿Te parezco bueno? ¡Ve, contiento! ¿Debería enseñarles el baile? Te he dicho que te quiero. ¡Ay, madre! ¡Un martillo estelar! ¡Uh! ¡La cosa no pinta bien! No, yo soy el afortunado. Va a salir bien. ¡Ja, ja, ja! ¿Has visto eso? ¡Ja, ja! ¡Ha sido increíble! ¿En serio? La perfección no existe. Con la excepción de mi pelazo. ¡Ah, Isaya! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Cha, cha! ¡Escupiró Pau, escupiró Pau, escupiró Pau! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo olvidarán nunca! ¿Los buenos? ¡Ja, ja! ¡Qué pintoresco! Acabo de aprender esa palabra. ¿A qué mola? Tienes que descansar, amor. ¡Ja! ¡Gracias, Riku! ¡Qué frío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hay algo ahí! ¡Traigo el espectáculo! ¡Gana la esperanza! ¡Que no! ¡Hasta luego! Cariño, yo no tengo cuidado. Apuesto a que te arrepientes de haberme enseñado a usar la materia oscura, Zoe. ¡Me entrego a ti, oscuridad! ¡Lo sé! Tú a lo tuyo, Ari. No es que te vaya bien, pero tampoco das para más. Cariño. ¡Voy pitando! ¿A dónde se ha ido? Bueno, yo he intentado portarme bien. Pero la maldad me favorece mucho. Vale. Me haré unas cuantas más. Ah, ¿sí? ¿Antes? Ah, las guardianas de las estrellas molaban más cuando contaban conmigo. ¿Cuánto te gusto hoy? ¡Soy una maravilla cósmica! ¡Soy un alma libre e independiente! ¿Podemos quedarnos aquí? ¿Qué está pasando? ¡Allá voy! ¡Algo va mal! ¡Claro que sí, guapi! ¡Toma basura espacial! ¡Yujú! ¡Hum! ¿Por qué no pueden las guardianas aceptar la destrucción? ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Llego en un segundo! ¿A dónde nos lleven nuestros corazones? ¡Ah! ¡Chocolatinas galácticas! ¡Sí, por favor! ¡Bailando y rompiendo reglas! ¡Sopapo antifriki! ¿Cómo era el plan? Ah, sí. Destruir la esperanza, traer de vuelta a la oscuridad y comprar su habitante para el pelo. Que casi no me queda. ¡Estrellas supersónicas! ¡Ah! ¿Qué llevan puesto esas guardianas? ¡Hago lo que quiero! ¡No como las guardianas de las estrellas! ¿Te vas a casar conmigo hoy? ¡Sé cómo ponerte de buen humor! ¡Adelante, Miela! ¿A dónde vamos? Nico, no intentes distraerme con mi belleza otra vez. ¿Guardianas de las estrellas? ¡Pringadas mejor! ¡Pringadas de las estrellas! ¡Mmm! Vale. Espera, Sabia. Siempre lo hago. ¿Que ha ganado el mal? ¡Qué sorpresón! ¡Demasiado! ¡Qué bien me sienta la oscuridad! ¡La muerte te sentaría de maravilla! ¡Controlarse es para palurdos estelares! ¡Yo me lo paso bien! ¡Me encanta la maldad! ¡Y a ella le encanto yo! ¡La luz estelar es para pringados! ¡Bah! ¡Esto va a ser pan comido! ¡En este circo sobran payasos! ¡La oscuridad brilla! ¡Saya! ¿Hay algún plan secreto que no me hayas contado? ¿No serás una espía? ¡Sí! ¡Esa es la intención! ¿Se estaba esforzando? ¡Divino de la muerte! ¡Sayonara, Friki! Eres increíble. Y lo más bonito que existe. ¡Siempre es el momento! ¡Ah! ¡Sí! ¡El mejor! ¡Cuánto nos queda por aquí! ¡Yo me encargo, querida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Turutututututá! ¡Jumjum! ¡Ah! ¡Sara siempre decía que eras una lagartija inútil! ¡Rakan se pira! ¡Uh! ¡Con tanta oscuridad estoy que ardo! ¡Ah! ¿Cuándo no lo estoy? ¡Esto no me gusta! ¡Ah! ¡Pero! ¡Si morimos! ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Cada día de mi vida! ¡No me seas niñato estelar! ¡Presta atención! ¡No tanto como tú! Buena se engaña a sí misma. ¡Uh! ¡Así sí! ¡Matar me hace sentir vivo! ¡Me parece bien! ¿Lista para conquistar el universo? ¡Me voy por mi cuenta! Te esfuerzas demasiado. ¿Te acuerdas de cuando morí, Ari? ¿Dónde estabas entonces? ¡Tienes un gusto excelente! Siempre salen mal. ¡Viviendo la vida! ¡La vida más oscura! ¡Hoy es día de aplastar perdedores! ¡Ah! Todo el mundo puede esperar. ¡No soy un trozo de carne! Voy a contemplarme en el espejo. Porque tú lo vales, Rakan. ¡Estoy probando cosas nuevas! ¿Te gusta? ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Riku y yo improvisaremos sobre la marcha! ¡La seguridad es cosa de perdedores! ¡A mí me va el peligro! ¿Vamos a pelear en serio o toca pelea de almohadas? ¡Este planeta es historia! Bueno, da igual. Vas a ver las estrellas. ¡Atención! ¡Ayuda! Cariño, he ayudado, ¿verdad? Por no decir, te lo dije. Hay una palabra que te describe a la perfección. Simplona. Sin Saiya, la vida es un asco. Pero también menos complicada. ¡El ruido de la diversión no me deja escucharte! ¡Danzo al ritmo! ¡Al ritmo de la oscuridad! ¿Dónde está? Entonces, en esta misión, vamos a... Con el doble de pistolas, das el doble de pena, Sara. ¡Estoy de camino! No pensaba. Nunca lo hago. Pensar. No pueden seguirte al ritmo. ¡Ostras! ¡Ja, ja, ja! ¡Déjate llevar por la locura! ¡Oh, Riku! Vamos a destruir todo lo que les importa y a reírnos en su cara. ¡Woo! ¡Vaya! La redención me queda tan lejos que ya solo me queda la diversión. Población, Rakan. No estáis listos para semejante oscuridad. El control es una ilusión, Sindra. Te quiero. ¡Ja, ja! ¡Te lo dije! La venganza no mola nada, ¿eh? Gracias. No te lo voy a contar. Esa es la parte astuta. ¡Ahora vuelvo! ¡S.O.S! ¿Se ha ido? Las estrellas no son más que bombillas tristes y solitarias en medio del espacio, atrapadas en un ciclo que no pueden controlar. ¿Alguien tiene chocolate? Tengo antojo. ¿Después de esto te vienes a picar algo? ¡No puedo! ¡Estoy pegando! Saya, creo que tenemos un problema. No. O sea, sí. Oye, ¿te has fijado en mi capa? El amor es tan cruel. ¡Traigo la fiesta! ¡Toma esa, friki! ¿Tu culpa el qué? ¿No decías que no teníamos? ¡Buen viaje, cabra espacial! ¿Qué harías si desaparezco? ¿Quieres ser una estrella? ¡Hora de apagarte! ¿Por qué nunca me dices que sí? ¡Toma esa, friki estelar! ¡Este universo es un desastre! ¡Me encanta! Que Saya esté a salvo. ¡Toma esa, friki! ¿A mí también? No se traiciona a un traidor, Zoe. Nunca acaba bien. Oye, Saya. Pero, pero... ¡La comida! ¿Quién es esa preciosidad? Riku, no te rescaté de un planeta inerte para que vengas a reírte de mí. Tu trabajo es aguantarme el espejo y recordarme lo guapo que soy. ¿Cómo que ya estás cansado, Riku? Si acabamos de llegar... ¡Voy para allá! ¡El baile de la materia oscura! ¡Vamos! ¡Cariño! ¿Cariño? ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Quieres subirte? Casi me das hasta pena, Sindra. Casi. Oh, ¿eso que huele es chocolate? ¿No habíamos muerto? Esa es mi niña. ¡Date prisa! En general, soy increíble. Mi amor te salvará, ya lo sabes. ¿Eso es mío? ¿Cómo sabremos si el plan ha funcionado? Disfruta de la vida, mientras puedas. No es que me haya quedado sin esperanza. Es que mi luz interior se apagó hace mucho y me dejó un alma muy oscura y muy apuesta. Necesito unos, rojos. Me muero por tenerlos. ¿Alguien me puede ayudar? Cuando me abandonaron con Saya en un planeta desolado, me di cuenta de algo. No me gusta estar solo. Y los calamares espaciales son lo peor. ¿Así que te crees rebelde, Jinx? Yo no te voy a matar. Ella sí. Ya lo sé. ¡Me siento vivo! Mi capa está tejida con los susurros de campos de estrellas. Los secretos de las galaxias. Los vientos de la séptima luna. ¡Ah, y Silva! ¡Cocó! ¡Cocó! ¿Cómo se las arreglan las guardianas para ver algo? Esos brillos deslumbran que no veas. Sí, sí. Creo que intimidas a las guardianas de las estrellas. Ser malo me hace sentir genial. ¡Sin ayuda, no! ¿Ha desaparecido? ¿Te has fijado en el cielo? El peligro destaca mi perfil malo. Es broma. Todos mis perfiles son perfectos. Este sitio va a tener una pinta muy distinta cuando estemos al mando, Riku. Materia oscura por todas partes. Hasta el infinito. ¡Clavadita! Lo digo por tu martillo y porque te he aplastado. Lo que tú digas, cariño. Qué buena estás. ¡Ah! Me encanta verte matar. ¡El mundo va a arder! Y las llamas resaltan mis ojos. ¡Ah! ¡Soy Rakan! ¡Ah, Soraka! ¿Los piensas salvar con abrazos? ¡Eh! Saya, saya. ¿Seguro que es buena idea? ¡Prepárate para brillar, Riku! Vamos a apagar unas cuantas estrellas. ¡Quién sabe! Solía ser muy correcto, pero entonces conocí la oscuridad. ¡Yuhuu! Anda, menudo fracaso tu plan, ¿no? ¡Te pillé! Si se te olvida mi nombre, llámame señor de la oscuridad. Príncipe del mal. Emperador buenorro. ¿Se lo merecía? ¿Quién lleva la cuenta? ¿Qué hay, friki? ¡Ja, ja, ja! Ay, me reía de lo malo que es tu chiste. El mal me trata de maravilla. Encantado. Oscuridad con estilo. Es que me aburro. ¡Hola! No te voy a matar, pero ella sí. Di hola, cariño. Anda, has venido a buscar venganza. Venganza, la mía. ¡Vamos, a reventar la galaxia! ¿Qué vas a hacer? ¿Matarme a platanazos? Me parece que te pasas entrenando piernas. ¿Puedo empezar yo? Nah, lo de ser el villano guapo me sienta de maravilla. ¿Qué ocurre? ¡Chocolatinas galácticas! Con sirope de chocolate. No se puede acabar con la maldad, pero en una capa queda estupenda. ¡Misterio misterioso! ¡Ja, ja! ¡Serebe de papapú! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Ibas improvisando sobre la marcha, ¿no, Jinx? Pues qué mal. Lástima. Solo creo en mí mismo. Bueno, y ensaya. Si alguien muere primero, tengo que ser yo. No podría verte morir otra vez. ¿Crees que te vas a escabullir, lagartija? Oh, eso es adorable. Soy un humilde artista. A veces los agentes de la oscuridad necesitan un respiro y una chocolatina. Me vuelvo loco cada vez que haces eso. Ahora hay una estrella que brilla en tu nombre. Escaña, no eres nadie. ¡Ja! Soy malo porque soy libre y soy libre porque soy malo. Venga, Riku, ¿hacemos las paces? ¡Ah, yo paso! Oye, tengo un plan malvado. No, estoy listo. Me perdonará. ¡Vamos a empezar! La vida es mucho más divertida cuando te olvidas de las reglas. ¿Por qué? Me muevo como un cometa. ¡Ten cuidado! ¡Achus! ¡Wow! ¡He visto las estrellas! Unas estrellas muy oscuras y malvadas. ¿Me quieres porque soy guapo? ¿O porque soy sexy? ¡Aquí está Rakan! Portarse bien era muy aburrido. Ahora me lo paso mucho mejor. La mini Ziriki y su mascota Pix. ¡Qué pintoresco! ¿Pintoresco? Mi palabra favorita. ¡Torta de materia oscura! La oscuridad no puede apagarse. Eso se me da bien. Menos mal que me tienes a mí, cielo. Préstame atención. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí! El espíritu de la sabiduría y la armonía. O de la mentira y la tontería. ¿Insultos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cutre! Yo te enseñaré lo que es un bofetón. No nos van a separar. ¿Que intentase no morir? No está aquí. ¡Ya llego, mi amor! ¡Contempladme! ¡Enfréntate a la oscuridad! Y a este cuerpazo. Cariño, vamos a hablarlo. No estaba ligando. ¿Estás pensando en mí? ¡Atenta! ¡Ah, todo esto es tan intenso! ¿Qué haremos después de esto? ¡Qué buenos tiempos! ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Has visto la ropa que llevaban esos tipos? No voy a pedir perdón por ser yo mismo. Algo así como... ¡Hasta la vista, brincados estelares! Es lo último que verán. ¡Guau! ¡Ese pelo! No te favorece mucho, la verdad. El universo tiende al caos. Yo solo le doy un empujoncito. A ver, ¿por qué tengo que recordar el plan si ya lo haces tú? Mis sueños han machacado a los tuyos. ¡No me digas que no estás impresionada! La seguridad es aburrida, Riku. ¡Vamos a pegarnos! Lo tuyo con la vida no iba a funcionar. ¡Toma polvo estelar! ¿Tenemos una llamada secreta? Simplemente me gusta ese sonido. ¡Cucú! Bésame. ¿Sé que tenemos un problema? ¡No! ¿Solo un poquito? ¡Tienes que seguir el ritmo, cariño! ¡A velocidad cósmica! ¿Estás bien? ¡Nos vemos, mini-friki! ¡Ha estado bien, Sara! ¿Te importa que te llame Sara? ¡Hasta luego, Sara! ¡Oh! ¡No está nada mal! ¿De qué? ¡Riku os va a partir la cara! ¡No, Riku! ¡Ahhh! ¡Atáqueles a ellos! ¡A ellos! Tus deseos están bajo tierra. ¿Por qué se rompen tan fácil? ¡Riku! ¡Tengo tus golosinas estelares favoritas! ¡No! ¡El pelo no! ¡No tienes ni un pelo de especial! ¡Friki de la purpurina!